¿Por qué es tan importante poner la lupa sobre lo que consumen los niños en su paso por el colegio? Simple. Este es un factor determinante para su desarrollo y, por lo tanto, para el futuro de la sociedad. Es en el colegio donde realmente ocurre la alimentación, allí pasan la mayor parte del tiempo y, si no comen bien, corren el riesgo de tener problemas de salud. Un niño o niña que no es sano puede perder hasta 6 puntos de su coeficiente intelectual. En la investigación de vorágine sobre este tema hallamos datos alarmantes, como el revelado por el índice Welvin, que señala que el 15% de los menores en Colombia abandonan sus estudios por complicaciones de salud y ni hablar en comunidades vulnerables como la indígena y la afro. La falta de control y esfuerzo de los colegios por educar sobre este tema y el poco control sobre lo que se vende en la mayoría de las tiendas escolares se suma a la constante y fuerte actividad publicitaria de empresas como Postobón, Coca-Cola, Pépsico y Colombina, entre otras. Somos un país que lucha contra la desnutrición, pero también contra la obesidad infantil, que en gran medida es causada por la falta de regulación de comestibles ultraprocesados y bebidas endulzadas en los menús que sirven en los colegios y en lo que se vende en las tiendas escolares. Para los colegios públicos, Colombia tiene el Programa de Alimentación Escolar, PAE, que existe hace más de 50 años y cuyas cifras aún siguen siendo muy limitadas para la ciudadanía, a pesar de las noticias que cada tanto ocupan un espacio en los medios, por el incumplimiento en la entrega de los alimentos y los sobrecostos, entre otros problemas. Forágine pone en evidencia la desigualdad del programa, pues mientras en Bogotá en general funciona bien, en muchas regiones apartadas del país la negligencia y la corrupción de los contratistas significan, por ejemplo, cocinas sin normas mínimas de higiene y seguridad y alimentos vencidos, que ponen en riesgo la salud de millones de niños colombianos quienes pagan muy alto el precio por no crecer en la capital. Y aunque la industria firmó un acuerdo de autorregulación en 2016 con las grandes empresas responsables de estos productos, sus cinco compromisos realmente no se han cumplido a día de hoy. Por eso, los alimentos sanos y necesarios para el desarrollo adecuado en niños, niñas y adolescentes están perdiendo la batalla con el sabor, la publicidad, la exposición y la oferta de comestibles ultraprocesados. Dime dónde estudias y te diré qué comes. Una investigación de Valentina Rosso para De Justicia también dejó en evidencia este problema, que parece no preocupar mucho al ciudadano común ni a los políticos, pese a que los directamente afectados son la población que más deberíamos cuidar, los niños. Este es apenas un bocado. Ve y conoce la investigación completa sobre lo que consumen los niños en los colegios públicos y privados de Colombia en los links de la descripción o visitando www.voragine.co. Sigue nuestras redes. Somos Voragine, periodismo contracorriente.